Límite cuando x tiende a menos 2 de 3x más 6 partido x cuadrado más 4x más 4 Tú factoriza, ¿vale? Porque sabes que te va a dar 0 partido 0 Factoriza si te queda 3 por x más 2, obviamente tiene que dar x más 2 Porque esto es menos 2, menos 2 más 2 es 0 y por eso te queda 0 Y abajo, esto es x más 2 al cuadrado Entonces puedes simplificar Puedes simplificar un x más 2 de aquí con un x más 2 de aquí y al final te queda infinito Ya está, porque te queda 3 partido 0 Y el otro igual y el otro igual Factorizar y simplificar